hola arcilleros que tal estáis espero que bien a mí se me va un poco la cabeza pero bueno espero que no os toméis mal el poco la poca edición que tiene este vídeo porque la verdad no me da tiempo más por otra parte también decir que muchísimas gracias porque ya somos 11.000 personas suscritas al canal así que nada muchísimas gracias y si tú eres uno de los que no estás suscrito por favor suscríbete hombre por favor así que bueno empezando ya con el vídeo hoy os diré mis tres tenistas favoritos para ganar la rolanda ross y luego pues divagaré un poco así que empecemos el primero no es otro que rafael nadal el cual tiene ganados ya 11 títulos en este torneo pasando el segundo sería roger federer porque bueno desde 2015 no se le ve en este gran torneo siendo esto el motivo de que tanto esperemos su vuelta y aunque la arcilla es lo peor que se le da la última vez que ganó fue en 2008 pero quedando finalista varias veces como por ejemplo unas cuatro veces contra nadal por cierto hoy ya ha jugado la ronda 128 y la ha ganado siendo este su partido 398 en gran slam decir también que justo hace 20 años desde su debut en torneos de gran slam donde perdió contra patrick rafter el entonces tercero del mundo y ya que pasamos al tercero mi tercer favorito no es otro que gaël monfilms que no sé si alguien lo tiene como favorito pero para mí lo es además me gusta más que songa por otra parte molaría que un francés ganara este torneo pues el último francés que lo hizo fue janik noah en 1983 y si no he metido al loco de novak aunque sería mi cuarto favorito ya que le veo más que apto para aspirar a ganar los cuatro gran islam y él ha confirmado que desea hacerlo así que hey cuidado con él por otra parte está del potro al igual que nicolás yarry el cual jugó bastante bien el torneo de ginebra siendo finalista tras perder con valentía en el tiebreak contra alexander esverev y hablando de esverev aunque pasando al nombre de misa este mismo se enfrenta mañana contra gasquet es que soy tonto y pequeño paréntesis esverev en miami ganó a nicolás can en primera ronda español de 19 años que perdió tras 8 bolas de partido y desplomarse en la pista por calambres en fin tengo un vídeo pendiente de hacer sobre él pero ya que hemos pasado sutilmente a las jóvenes promesa diré mis tres jóvenes favoritos aunque dicho así suena un poco raro esta lista la encabezaría dominic team porque pues porque tiene más cabeza y también por supuesto por ser temible en arcilla y haber llegado varias veces a semifinales y quedar finalista el año pasado pasando por encima de cechinato esverev alexander y nishikori y bueno mira tú por dónde este último nishikori sería mi tercer favorito el cual hoy ya ha ganado también la ronda 128 y que hay del segundo pues habría dicho nicolás can si pudiera jugar pero al estar fuera del torneo me quedo con tisipas tisisipas o como se pronuncie que también ha ganado en la ronda 128 y que la ha liado al igual que yo la lío con su nombre un poco en la firma ya de paso comentar rápidamente a los tres favoritos del femenino que serían mugurusa serena williams y simona jaleb vencedora el año pasado la cuarta y por hacer una pequeña mención sería la española la española que se me olvida el nombre sería la española sara sorribes decir que todas éstas han ganado su partido a excepción de serena que jugará hoy no mañana por último decir que un partido interesante sería el de pablo andújar español contra mateo berrettini donde ambos tienen más porcentajes de victoria en arcilla el español registra 95 triunfos de 128 y cuatro trofeos en tierra batida mientras que el italiano tiene 23 victorias de 36 y dos trofeos de campeón en la superficie y ya que hablamos de pablo también hay que destacar albert ramos viñola que el año pasado se quedó en tercera ronda edito tanto pablo como albert ya han jugado y perdido me cachis en fin seguiría alargando más el vídeo hablando sobre babrinca tiafó pablo cuevas kirghios que ya sabéis que no participa entre otros pero creo que es más que suficiente espero que os haya gustado y recordad dejar vuestras opiniones y favoritos del torneo al igual que apoyar este contenido compartiéndolo dejando like y suscribiéndose un saludo y hasta más ver adiós